Buenas tardes amigos, nos encontramos transmitiendo en vivo en directo desde la carretera Pozorica Casones donde se ha registrado fuerte accidente automovilístico entre una motocicleta y una camioneta particular la cual pues son los años algo elevados, esto es lo que se registra en estos momentos aquí en esta carretera donde pues un motociclista así como circula ese joven, pues venía lo que es ese joven repartidor al parecer de pollo y se terminó impactado contra una camioneta, es decir que la motocicleta quedó completamente destrozada el joven motorizado fue gravemente trasladado a lo que es a un hospital para que reciba la atención médica necesaria y esto es lo que se registra en estos momentos aquí en la ciudad de Pozorica Veracruz donde estamos transmitiendo en vivo en directo para que estén enterados de lo que acontece sobre la nota roja en Pozorica Veracruz un perito de la delegación de tránsito del estado ha llegado hasta el lugar de los hechos para tomar conocimiento de este percance el cual se registró en esta importante carretera donde pues ya los agentes de vialidad se encuentran realizando el peritaje correspondiente bien, esta es la información que les tenemos, un fuerte accidente automovilístico es el que se ha registrado en estos momentos aquí en esta importante carretera donde pues presuntamente la unidad protagonista de los hechos es una camioneta Ford cuyo conductor pues al parecer trató de dar vuelta en U sin embargo pues nada más provocó el accidente automovilístico el cual pues ha arrojado cuantiosos daños materiales como usted puede observar elementos de la delegación de tránsito del estado se encuentran en el lugar también policía estatal y pues son los que están trabajando en el área para saber y realizar el peritaje y así asignar a lo que es a un conductor responsable sobre este accidente automovilístico como pueden observar se encuentran los agentes de vialidad se encuentran los elementos, los uniformados de la policía y así os van a escoger la noticia y así okey lo primero